Hola, pues soy la abuela Evelia Padilla, Monreal, de Guadalajara, y estoy dedicada a la formación de hombres y mujeres medicina, con las disciplinas toltecas y de tradición lakota también, la rueda de medicina. Con estas prácticas de dos horas diarias puedes lograr ser hombre o mujer medicina. Y obtener un diploma con valor curricular de 333 horas, avalado por la Secretaría de Educación y por COFEPRIS, nos avala la Escuela de Medicinas Alternativas y Complementarias Masaje. Y pues en esta ocasión estamos aquí en este círculo de abuelos en Teotihuacan, porque pues hemos venido a hacer un rezo muy especial en esta fecha, en esta fecha del 22 de septiembre, que es una fecha muy especial, que debemos de estar unidos y de trabajar en nosotros mismos, en la neutralidad, en la unidad, en el amor, porque eso eleva la frecuencia vibratoria de uno mismo, del planeta, de las familias, de las ciudades. Y cuando hay una alta frecuencia vibratoria de amor, no hay caos, no hay terremotos, no hay maremotos, la tierra está en paz, los volcanes se ponen en paz, la lluvia, el agua se pone en paz. Entonces, por los abuelos y abuelas sabios del planeta que están reunidos aquí en esta ocasión, pues venimos a hacer ese rezo especial, en esta fecha especial, para toda la humanidad. Y pues aquí me he encontrado amigas entrañables estudiantes que han estado conmigo, y pues estoy presentando mi libro, nuestro libro de bioprogramación chamánica, escrito por mi hija Lulú Serrano, chamana de ciudad, y su servidora, que somos socias en este trabajo, en esta misión. Y aquí, pues lo tenemos presentándolo en este círculo de abuelos sabios del planeta. Excelente. ¿Y sobre qué trata su libro? ¿Cómo funciona la bioprogramación chamánica? La bioprogramación chamánica funciona desde el subconsciente, es energía, todo es energía. Y la bioprogramación va al subconsciente, y desde el subconsciente accesamos a mucha información de otras líneas del tiempo, de vidas pasadas. De ahí hay, en el cuerpo energético, en el ADN grabados, en el subconsciente, en el inconsciente inclusive, hay grabaciones de dolor, de enfermedades, de sufrimiento, de miedos, de culpas, de tragedias, que en esta vida no lo hemos pasado, pero lo sufrimos, porque está en nuestra energía del pasado. Y entonces la bioprogramación, accesando al subconsciente y al inconsciente, recuperamos ese poder personal que ha dejado ahí una persona que ha sufrido miedo, terribles, ¿no? Un ejemplo que me gusta contarles es que yo tenía mucha flojera hacer videos, me daba pena hacer videos, entrevistas y entonces un día que me pregunté a mi subconsciente por qué, dónde estaba el origen de ese miedo, me vi que caí en un pozo, alguien me aventó en un pozo como de 7, 8 metros. Y entonces yo era una niña, en esta vida no me pasó, me pasó en otra vida. Y entonces ahí, al caer yo al pozo, pues niña como de 8 años, me dije, es imposible salir de ahí, de aquí. Y ahí fue donde se me hizo esa grabación, entonces todo se me hacía imposible. Imposible hacer videos, imposible lograr éxito, imposible vender, imposible estudiar, imposible lograr. Y cuando yo quité esa programación, se transformó mi mundo ahí. Pude hacer videos, pude hacer más proyectos y avancé mucho. Cuando me quité esa programación de vidas pasadas. Entonces eso es el poder de la bioprogramación chamánica. Que puedas accesar a la información de dolor, de sufrimiento, de bloqueos y liberarlos, borrarlos, desmaterializarlos o transformarlos. Porque en ese estado de poder, uno puede transformar el miedo en sabiduría. Y todo el sufrimiento en sabiduría y poder. Para lograr el éxito, los sueños, el dinero, la pareja, la casa, todo lo que queremos en la vida. Gracias. 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 Gracias.